Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una receta, es una salsa o un chutney. Es muy típico de Pakistán y de India. Son unas salsas agridulces que sirven para acompañar todo tipo de snacks y todo tipo de platillos. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este chutney alu bujara imli. Vamos a utilizar imli, que es tamarindo. Estos productos los hemos traído de Pakistán y es el tamarindo, está sin cáscara y aproximadamente estamos utilizando 100 gramos de tamarindo. También vamos a utilizar alu bujara, que es ciruela damacena. Esta ciruela está seca, vamos a utilizar aproximadamente también 100 gramos de ciruela damacena o alu bujara. También vamos a utilizar azúcar, 3 cucharadas de azúcar aproximadamente. Dentro de los condimentos vamos a utilizar chile rojo seco, una cucharadita, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal del Himalaya. Estamos utilizando sal del Himalaya, es un producto de Pakistán también que le hemos traído y es mucho más saludable. Para espesar vamos a utilizar también maicena, una cucharadita de maicena. Para preparar, para que se nos sea más fácil preparar la salsa tenemos que remojar tanto como el tamarindo como la ciruela, lo hemos dejado remojando durante toda la noche. Aquí lo tenemos, ha remojado toda la noche y la ciruela ya se ha puesto blandita y también ha doblado su volumen. Esto nos va a ayudar para que podamos triturarlo mucho mejor. Y también tenemos el tamarindo o el Himli, que también se ha remojado, está más blandito y nos va a ayudar a que podamos quitarle las semillas fácilmente o las pipas fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es cocer el tamarindo junto con la ciruela de maicena, lo vamos a poner en una olla y lo vamos a cocer en su propio líquido que hemos dejado remojando durante toda la noche. Lo vamos a poner a cocinar, vamos a agregar este es el tamarindo vamos a poner la ciruela junto con el tamarindo y lo vamos a dejar cocinando a fuego bajo para que se separe la pulpa de las semillas. y luego sea mucho más fácil apartarlo vamos a poner la ciruela junto con el tamarindo y lo vamos a dejar cocinando a fuego bajo para que se separe la pulpa de las semillas y luego sea mucho más fácil apartarlo ya está hirviendo y automáticamente se están saliendo las semillas tanto de la ciruela como del tamarindo lo vamos a dejar a fuego bajo esto ha pasado aproximadamente unos 10 minutos vamos a dejarlo un poquito más hasta que veamos que todas las pulpas se han separado de se han separado de la ciruela y del tamarindo también está espesando pero nosotros lo que queremos es que se separen bien las semillas para luego poder utilizar la pulpa ya estamos viendo que se ha separado la pulpa de las semillas así que ahora vamos a colarlo lo vamos a pasar por un colador para que se queden las semillas arriba colamos bien toda la pulpa todo el líquido para que se vaya quedando en la parte de arriba las semillas nos podemos ayudar también de la cuchara así para que vaya pasando toda la pulpa así y ya está colado todo en la parte de arriba ha quedado algunas ramitas y las semillas todo esto una vez que ya ha colado muy bien lo vamos a tirar y ahora esto lo vamos a poner en una olla en la olla y vamos a continuar preparando con azúcar ya tenemos la pulpa del tamarindo con un himli ahora le vamos a poner el azúcar azúcar vamos a poner también las especias que les he mencionado antes son la pimienta negra el comino la sal y el chile rojo seco lo vamos a agregar y lo vamos a mezclar muy bien para que también se aromatice y tenga ese sabor de las especias vamos a mezclar vamos a mezclarlo ahora mismo está un poco más líquido si desean pueden ponerle también para espesar maicena una cucharadita de maicena con agua mezclado disuelta en agua y vamos a tenerle una textura un poco más espesa pueden ir graduando calculando la textura que ustedes quieren que tenga si lo ponen más espesa más suelta depende para qué lo quieren para acompañar por ejemplo las pacoras las samosas o para un chad masala un chad chana chad que es también una ensalada de garbanzos o con yogur de cualquier manera lo pueden ir calculando como lo quieren si lo quieren más suelto más espeso esa es su elección le hemos puesto una cucharadita de maicena y lo hemos disuelto en dos cucharadas de agua y ahora le vamos a agregar mezclando así para que no se formen grumos bien una vez que ya lo hemos mezclado todo hasta que haya espesado lo vamos a cocer hasta que se ponga espeso y luego ya prácticamente tenemos hecho nuestro chutney ya tenemos hecho nuestra salsa de tamarindo con ciruela damacena ahora vamos a esperar a que se enfríe y a guardarlo en un recipiente lo pueden guardar en un recipiente con tapa lo pueden guardar en la nevera y esto les dura muchos días pueden prepararlo para el ramadán también y acompañarlo con sus snacks o sus recetas aquí tenemos nuestro chutney o nuestra salsa de tamarindo ahora como ya está frío lo vamos a poner en un recipiente para servir lo podemos acompañar con snacks con samosas con pacoras con pollo frito con carne con todo tipo de snacks con cualquier tipo de acompañante esta salsa está buenísima es agridulce y tiene un sabor muy muy fresco también lo pueden guardar si lo quieren dejar para más días lo pueden guardar en la nevera con un recipiente con una tapa que esté bien cerrado y así tiene una salsa casera natural sin conservantes ni aditivos hecha en casa y así es como nos ha quedado nuestra típica receta de Imli Alu Bukhara Chutney es una salsa muy usada y muy tradicional en Pakistán e India lo pueden encontrar en casi la mayoría de restaurantes de lugares donde venden comidas rápidas o todo tipo de comida es una salsa que se sirve con muchas recetas espero que les haya gustado esta receta no olviden dejarnos sus comentarios sus likes compartir y si aún no se han suscrito les invito a suscribirse hasta la próxima